Nuestro corazón de hijos siente en sus fibras más sensibles el taladro del llanto y de la compasión y se estremece de angustia todo nuestro ser al escuchar aquella escalofriante invitación de María. Oh vosotros, los que pasáis por el camino, mirad y ved si hay dolor semejante a mi dolor. ¿A quién te compararé, hija de Sion? Grande como el mar es tu quebranto. El gran motivo de ternura y de amor a nuestra Divina Madre exclaman sus fieles devotos en la quincena de septiembre en el recorrido procesional. Conversaremos con el señor Gustavo Espinoza Dulanto, representante de la hermandad. Este cargillo de septiembre se debe al 15 de septiembre a nivel mundial se celebra el Día de la Virgen María. Entonces, nuestra patrona, la Virgen María, Virgen de los Dolores de Chancay, le hacemos un homenaje a la víspera del 15 de septiembre. Así es. ¿Cuántos cargadores hay en esta hermandad? Bueno, en la actualidad estamos conformados por 58 cargadores. ¿Qué le diría a todas las personas? Y también un poquito para que incrementen su fe religiosa, ¿no? Su devoción. Sí, la oportunidad para expresarme a la juventud, principalmente para que estén más allegados a nuestra iglesia católica y nos acompañen siempre como en Semana Santa, otras festividades religiosas que hay en nuestro pueblo que es muy católico, para que la juventud se comprometa así a sacar adelante a nuestra religión, a nuestras hermandades que somos varias en Chancay y acercarse a la iglesia. Los hermanos cargadores como la hermandad mismo y algunos devotos que no pertenecen a nuestra hermandad nos apoyan para realizar esta fiesta de la víspera del 15 de septiembre. Ok, gracias, mi amado. Ya, muchas gracias a ustedes y que la Santísima Virgen María y nuestro Señor Jesucristo le dé todas sus bendiciones. Gracias. Ya, gracias. Al ver la devoción de esta señora, nos acercamos a conversar con ella y esto nos comentó. Yo soy de Casma. ¿Casma? Sí. ¿Cómo está por aquí, por Chancay? Bien, he venido porque mi esposo es de acá, de Chancay. ¿De Chancay? Sí. ¿Cómo se llama el caballero? Él es familia de las casas. En las casas. ¿Y usted, corazón, cuál es su nombre? Yo soy Matius. Vaya. Señora, dígame, ¿y siempre usted es devota de la Virgen o viene o le gusta? Yo soy devota o siempre vengo de visita y entonces me encuentro con lo que sale la Virgen a la misa y todo, pues voy, ¿no? Señora, ¿usted qué le diría a las personas para que también sigan esta fe y esta devoción? Que primero es Dios, ¿no? Primero es Dios y que uno tiene que estar con Él porque Él es todo para nosotros, ¿no? Entonces, una reflexión. Las personas tienen que pensar que no solamente el dinero, la ropa, es la que hace la persona, sino Dios, ¿no? Entonces, la devoción a la Virgen, a la Madre de Jesús. Una devota y saumadora es la señora Ofelia Dulanto Benítez, que por cierto, hace la invitación a las señoras y jovencitas a ser también saumadoras. Nosotros, bueno, yo soy una de las fundadoras, con 25 años ya vamos a cumplir nosotros justamente este año que viene, cumplimos 25 años saumando ya a la Virgen. ¿Qué le diría a los jóvenes o quizás alguna jovencita que quiera también ser parte de saumadoras? Y siempre se les ha hecho la invitación a muchas jóvenes o señoras que desean venir a saumar a la Virgen. Tienen las puertas abiertas de la hermandad como aspirantes, porque de repente en algún momento quieren inscribirse a ser socias. Están bienvenidas por intermedio de tu programa. Que siempre Chancay, nuestra Virgen, nuestra Madre Dolorosa, siempre es nuestra patrona, ¿no? Ya viene años, tantísimo año, hoy día se está celebrando su aniversario de la Virgen. Así que este, yo creo que todo el pueblo chancayano debemos de cultivar siempre la devoción a nuestra Madre, que es la que nos protege. O sea, también me está invitando a mí para llegar a razones. Claro, claro, no sería mala la idea, ¿no? Porque es lo que se quiere. Nuestra Madre siempre necesita jóvenes, así. Mira, yo ya... ¿Cómo yo? ¿Cómo dicen? Clomo tú, exactamente. Yo estoy cumpliendo ya 25 años, mira acá las señoras que están adelante. Hay jovencitas, mira, o sea, hay dos niñas que recién el año pasado están inscribiendo. Ay, señora Felita, yo también puedo, usted me está invitando también. Claro, claro, también, qué bueno sería, ¿no? Ya señora, muy amable, gracias. Ya, ya, a ti, gracias. Si el amor y la sensibilidad son medida del dolor, el suyo no tiene par en la historia de los dolores humanos. ¿Quién amó como la Virgen? ¿Quién tuvo una alma más fina, más delicada, más exquisita? ¿No es la criatura más perfecta salida de las manos de Dios? ¿Por qué Virgen de los Dolores? La iglesia concreta a siete los dolores de María, simbolizados en siete espadas. Uno, profecía de Simeón. Dos, huida de Egipto. Tres, pérdida del niño Jesús. Cuatro, encuentro en la calle de la amargura. Cinco, crucifixión de Jesús. Seis, descendimiento de Jesús. Y siete, la sepultura de su Hijo, Jesús. Pero no tiene número las penas de esta madre del amor, y por el amor del dolor, y por el dolor de la misericordia. Grande como el mar es su quebranto, desde que Simeón le clava en el alma el puñal de aquella tremenda profecía. Concluimos nosotros el homenaje que la iglesia tributa en este día a los dolores gloriosos de la que es causa de nuestra alegría. Y es escala por donde los pecadores pueden nuevamente ascender a la cumbre de la gloria. Tuyo soy, y en tus manos me vengo a poner. Bueno, así muchos de creyentes y fervientes de esta devoción, como es a la hermandad de la Virgen de los Dolores. Y bueno, ya nos han explicado las personas que hemos podido entrevistar. Bueno, ahora sí nos vamos a una pausa comercial sin antes decirle que Dios los bendiga y un poquito meditar, ¿no?